Quise quedarme para el domingo para hacerle un resumen de todo lo que Dios nos ha hablado en esta semana y cuántos han sido impartidos poderosamente por las palabras que hemos recibido cada día. Ha sido una semana fructífera, una semana llena de la presencia del Señor, llena de una palabra deliciosa que tenemos que atesorarla. Pero ¿sabe lo más hermoso? Aún los que no escucharon lo que otro habló, vinieron y hubo como una hilación, una continuidad, como si hubiesen estado sentados aquí escuchando a los otros. Así es que eso fue hermoso. Yo le dije el domingo pasado que yo sentía que la celebración estaba comenzando ese domingo. ¿Recuerda verdad? Entonces el resumen lo comienzo desde el domingo 26 de julio. Fui yo la que compartió y yo hablé acerca de la palabra y su poder creativo. Hablé de la diferencia entre la Biblia y la palabra. ¿Lo recuerda si usted estaba aquí? Le insistí en que la palabra es una persona, no es un libro. Dijimos que nacemos de nuevo por la palabra incorruptible de Dios y que sin simiente, o sea, sin palabra no puede haber nuevo nacimiento. Hablamos de la importancia de activar la palabra que ha salido de la boca de Dios para que ésta ejecute su fin y su propósito. Dijimos que nosotros somos la boca de Dios en la tierra. Si hemos dejado nuestros malos caminos, si hemos dejado la impiedad, si hemos entresacado lo precioso de lo vil, entonces dijo el Señor seríamos su boca en la tierra. Así es que eso fue como un preámbulo para todo lo demás que vino, ¿verdad? Y dijimos como hay palabras que salieron de la boca de Dios que están gravitando en los aires esperando que nosotros las activemos para que ejecuten aquello para lo cual fueron enviadas. O sea, mis amados, que si tenemos demasiadas palabras gravitando en los aires es porque nosotros no estamos activando lo que nos fue dado. Mediten eso, por favor. Porque la idea es que nosotros las tomemos, las activemos y las ejecutemos. Y algo que le dije, que espero que usted recuerde bien, que usted no debe de estar esperando que Dios cumpla su palabra, sino que cuando usted obedece, Dios dice, se me cumplió la palabra. Así es que eso es algo que debe de atesorar en su corazón. No es Dios quien va a hacer, somos nosotros los que vamos a hacer. El día lunes el apóstol Gerson Erchila nos habló ya de volver a las raíces, de volver al origen y una de las cosas que él enfatizó fue recuperar las sencillas de corazón y activar la fe. Él habló de la importancia de dar de gracia todo lo que recibimos de gracia y que Dios le había dicho que él iba a atraer personas a través de que nosotros hiciéramos los mismos milagros en los cuales Dios nos había tocado. ¿Recuerda? Que eso era lo que debíamos reproducir en los demás. O sea, con el milagro que el Señor nos tocó, vamos a alcanzar a otros. Y algo importante, muy importante que él dijo, que debíamos combatir la religión y activar la fe para volver a las raíces. Porque con religiosidad que apaga la fe, no podíamos volver al origen o a las raíces. Y el martes 28 de julio, que también compartió el apóstol Gerson, habló de un tema sumamente importante, volver a la compasión y a la misericordia. Que por qué habíamos olvidado la compasión, la misericordia. Que era importante que nosotros pidiéramos al Señor que pusiera en nosotros otra vez el dolor por el perdido y el dolor por el que sufre. Porque Él es el que pone en nosotros ese amor. Y habló de la analogía de Marta y María. Cómo Marta tenía una caparazón muy gruesa sobre su corazón. Pero María tenía un corazón dulce, sensible, que conmovió al Maestro. Y que aún lo hizo estremecer en espíritu. Habló de cómo los milagros impactan a las personas que están llenas de conocimiento. Y que nosotros debíamos pedirle al Señor que nos devolviera la compasión. Y muchos vinieron al altar o vinimos al altar para aclamar al Señor que nos sensibilizara y que dejáramos la dureza. Y yo quiero agregarle algo. Nosotros abortamos los milagros porque hemos perdido la fe. Y la hemos perdido porque endurecimos el corazón. Y endurecemos el corazón cuando nosotros nos acostumbramos a lo sobrenatural. Nos acostumbramos a vivir en un ambiente sobrenatural de una manera tal que nos olvidamos de reconocer que todo viene por el Dios Todopoderoso. Y cuando nos acostumbramos a las cosas las tomamos como nada y no le damos la gloria a Dios en nuestro corazón. No estoy hablando de decir gloria a Dios, gloria. No, estoy hablando de que en el corazón reconozcamos la grandeza del Señor. Cuando no lo reconocemos, cuando somos ingratos, cuando somos malagradecidos, el corazón se va endureciendo. Endureciendo, levanta murallas, levanta barreras. Y esa dureza nos lleva a la incredulidad que aborta los milagros. Así es que tenemos que volver a ese nivel de compasión y de sencillez. El día jueves 30 de julio tuvimos al apóstol Ronnie Chávez. Bueno, fue algo tremendo de principio a fin. Hubo fuego de todo. Yo solo agarré aquí algo muy poco para condensar. Pero él básicamente habló de volver a las raíces, lo cual significa volver a la vida del Espíritu. Dijo que había que tomar la visión de Dios acerca de la iglesia para que sea una iglesia gobernante. Una iglesia que haga presencia y que produzca cambios y transformación. Y dijo que una iglesia gobernante siempre tiene una visión apostólica intercontinental. Que trasciende las paredes de una congregación y trasciende los niveles de la ciudad y aún de la nación. Porque la visión se ensancha hacia los continentes. Su proyección es trascendental. Y habló de que este tipo de iglesia es la garantía para que la unción profética se preserve. Y que la importancia de que se preserve la unción profética es porque esta hace que las tinieblas retrocedan. La maldad se detenga y lo sobrenatural comience a fluir. Y básicamente era ser otra vez llenos del Espíritu Santo. Y pasamos todos, creo yo, casi sin excepción, para ser activados en esa plenitud y en esa llenura del Espíritu Santo. El día viernes 31 de julio, el pastor Jorge Mario Arevalo nos habló de la dimensión del amor. Que es la dimensión más grande que existe. Sabe que hoy día, sobre todo en el ambiente profético, se habla mucho de dimensiones y de ser dimensionado. Y a veces se maneja el lenguaje sin entender de qué se está hablando. Pero él habló que por encima de cualquier dimensión, ¿verdad? Cuando usted va al cine y le dicen que es una película en 3D, quiere decir que es en tercera dimensión. Y le dan unos anteojos especiales para que usted pueda ver la profundidad de campo. O sea, que las cosas no se ven planas, no se ven chatas, sino que se ven con volumen. Como si fueran en una tercera dimensión. Pero en lo profético usted conoce más de tres dimensiones. Hay una cuarta, quinta, sexta, etcétera, dimensiones. Pero que la dimensión superior es la del amor. Que el amor es la esencia de Dios mismo, porque Dios es amor. Y yo creo que el volver a las raíces es volver a la esencia del amor. Realmente. No hay otra manera. Y dijo que a Dios no le importa tanto lo que hayamos logrado, cuánto hayamos predicado, cuántos maneros se convirtieron. Sino que a Dios le importa más cómo vivimos, en qué condición estamos viviendo nosotros como familia, cuánto amamos. Y habló de la expresión del amor, que el amor es sufrido. Habló de la importancia de las relaciones, pero sobre todo de la importancia de la comunión. Para mostrar amor, que al diablo no le preocupa para nada que nosotros socialicemos. Podemos socializar, perdón, y ser conocidos de alguien y relacionarnos con alguien. Pero tener comunión es algo que aterroriza al diablo. Y dice que cuando el diablo ve amor, ve poder. Y entonces es como que no le gusta, se pone bravo, a él le preocupa. Pero que por lo mismo tenemos que profundizar en la comunión. Yo quiero agregar algo. Imposible tener comunión con los hermanos si antes no tenemos comunión con Dios. Algo que siempre he enfatizado es que los seres humanos, sobre todo a nivel de iglesia o aún de asociaciones de pastores, buscamos supuestamente tener una buena relación, buscamos tener unidad. Pero la unidad no se encuentra humanamente. La unidad no se encuentra por relaciones sociales o por tomar cafecito junto. La unidad comienza en el corazón de Dios. Y cuando cada uno de nosotros está en íntima comunión con el Padre a través del Espíritu Santo, todos los que estén en comunión con el Padre por el Espíritu Santo, nos vamos a encontrar en comunión los unos con los otros. Porque la comunión es una función del Espíritu, es a nivel del Espíritu. La comunión no es algo meramente de hablar con alguien, es algo profundo. Y usted sabe, cuando tiene comunión con alguien, no importa que lo deje de ver por un año, por dos años, no importa aún que no lo haya conocido. Usted ve a la persona y usted experimenta esa comunión. Eso me pasó con el Pastor Rebolleda, yo nunca lo conocía, oía de él, había escuchado algunas prédicas en la radio. Pero cuando estábamos comiendo en casa de nuestros hijos, yo pude experimentar esa comunión limpia y libre, como si viniéramos del mismo tronco, y estoy segura que sí, que estábamos injertados en el mismo árbol. Entonces esa es la comunión. Y cuando usted tiene comunión en el Espíritu, es tan fácil lo demás, porque la comunión hace que nos anhelemos los unos a los otros. Entonces anhelamos esa cercanía, anhelamos compartir tiempo juntos, pero si usted solo socializa, pero no existe la comunión de Espíritu, porque no está injertado en donde tiene que estar injertado, no va a pasar nada. Así es que lo que el enemigo teme es esa comunión. Y qué lindo que nosotros pudiésemos concentrarnos en mantener esa comunión a través del Espíritu Santo, que se va a manifestar con todos los santos que estén sobre la tierra, que están en comunión por el Espíritu Santo. Por eso es que usted a veces va a un lugar, va a un sitio a ministrar, a compartir, lo que sea, y usted experimenta comunión con algunos, pero no con todos, aunque todos sean lavados por la sangre del Cordero. Pero hay un ingrediente especial, tiene que ver con genética, tiene que ver con unicidad, con que somos uno con el Padre, porque el que está en Cristo está fusionado, es uno solo con Él. Y anoche el pastor Osvaldo Rebolleda, sábado primero de agosto, magistralmente nos habló de un montón de cosas, amad. Yo espero que usted tenga tiempo para oír y reoír esa palabra tan hermosa. Y yo le voy a resumir cosas puntuales. Él habló de la importancia de las raíces. Dijo que lo googleó, ¿verdad? Lo sacó de Google. Pero es importante que la raíz es el punto desde donde la planta se nutre, en ellas está la reserva de vida, desde ellas se produce el anclaje al suelo, crean base para soportar la altura, y es un medio de comunicación de una planta con otra. Ahora tradúzcalo usted al plano espiritual. Y habló que necesitamos mayor comunión con Dios y mayor revelación para ir conociendo la verdad, que es un proceso gradual, pero que con la verdad nosotros podemos cancelar la mentira. La verdad, dijo, te genera libertad, la cual te permite hacer justicia. Y algo muy importante, porque como nos dijeron que debíamos ser una iglesia gobernante, es que los esclavos no gobiernan, lo dijo él anoche, solo los libres y lo hacen con justicia. Cuando el libre, el justo gobierna, obviamente lo hace con justicia. Y habló de que en la cruz está la liberación y la vida, pero necesitamos proseguir y llegar al trono para gobernar. No nos podemos quedar en la cruz, no podemos quedar estancados en la cruz. Hay quienes se quedaron en la cruz y se olvidaron del poder de la resurrección y que están sentados en lugares celestiales con Cristo. Si nos quedamos en la cruz y solamente estamos recordando la muerte, pero no la vida y la resurrección, no podemos gobernar. Desde un punto de crucifixión no podemos gobernar. Necesitamos resucitar juntamente con Cristo. Quiero condensarle también cosas que Dios nos habló durante CAPI, en las mañanas que estábamos en capacitación. Fueron muchísimas cosas las que nos habló y también cómo nos impartió y las cosas que Dios hizo. Pero básicamente Él nos enfatizó la necesidad de guardar nuestro corazón. Nos habló de ser una iglesia que gobierna y marca los tiempos. Dios específicamente dio palabra para este ministerio, que seríamos de los que determinan y marcan los tiempos en la nación y en las naciones de la tierra. Nos habló de que la verdadera adoración trasciende la música y que la verdadera intercesión trasciende la oración. Nos habló acerca de la expansión para Muna, que incluye tener más tierras, obviamente para el reino, verdad, para la obra del Señor. Nos habló acerca de las naciones que vendrán a la casa ministerial. Nos habló de la importancia de la genética y de la formación. Que no basta tener la genética, sino que necesitamos tener la formación de la casa. Y que algunos tienen formación, pero no tienen genética. Y otros tienen genética, pero no formación. Otros tienen las dos cosas y otros ninguna. Pero el pastor Elías les dio la solución. Recibir a Cristo y bautizarse otra vez, ¿verdad? Nos habló de la necesidad de sembrar para salir de la condición de subsidio. De eso de que deme porque no tengo, deme porque no puedo. Pero cuando sembramos, aún de nuestra limitación, sembramos semillas, esas semillas van a producir. Y nosotros vamos a salir de esa condición y vamos a ser prósperos. Nos habló el pastor Fures de que aunque pasemos desiertos, y lo sabemos, los desiertos no son para quedarnos en ellos toda la vida. Hablamos de que Josué y Caleb tenían una genética superior, un espíritu superior, una genética diferente. Y por eso ellos pudieron entrar a la tierra prometida. No necesitaban 40 años para un cambio de mentalidad porque ellos ya eran diferentes. Es un asunto de genética. Los demás tuvieron que pasar toda una generación para que naciera una nueva generación con una mentalidad diferente, no de esclavos, para poder conquistar la tierra. Y hablamos de que ahora nosotros, a través del nuevo nacimiento, tenemos un espíritu superior, tenemos al Espíritu Santo. Y no deberíamos de tener necesidad de esperar 40 años para cambiar nuestra mentalidad. Porque tenemos a aquel que trae la luz para alumbrar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento y cambiar. Hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Nos habló de la importancia de estar firmes para no recibir doctrinas de error. Y el apóstol Ronnie habló de la segunda venida del Señor. Pero también nos habló el Señor. Que es un tiempo de retomar la conquista de Honduras como una prioridad. De establecer una vez más el río de vida profético en todos los departamentos de este país. Reiniciando por aquellos donde un día plantamos nuestros pies. Porque la tierra reconoce las huellas del que lo piso antes. Así es que creemos que estaremos incursionando en lugares importantes de esta nación. Porque Honduras tiene que ser dada a luz y no puede ser abortado ese parto. Honduras todavía no ha sido dada a luz. Y necesitamos parteras, hijos ministeriales que vengan. Para que en conjunto podamos dar a luz a esta nación. Porque hay tiempos para cada nación. Y creemos que este es el tiempo para Honduras. Así que de aquí va a manar luego equipos apostólicos y proféticos. Para conquistar las siguientes naciones que Dios ponga en nuestro corazón. ¿Verdad? Así es que les refresqué a los que estuvieron aquí. Y ahora yo les voy a seguir en la misma línea. Hablando a su corazón. Yo quiero pedirle. Pastor Elías, ¿me ayudas con Isaías 61? Gracias, hijo. Conecte su corazón con lo que vamos a cantar. Este es el año de la voluntad buena de Jehová. El día de venganza del Dios nuestro. Viene a consolar los tristes. A cambiar su luto por victoria. Y su tristeza en alabanza. Y los llamarán. Plantío de Jehová. Árboles de justicia. Para gloria suya. Para gloria suya. Edificarán las ruinas y restaurarán asolamientos. Y serán los extranjeros los que apacientan tus ovejas. Ellos serán tus labradores. Y los llamarán. Sacerdotes de Jehová. Ministros de Dios. Con su gloria brillarán. Ministros de Dios. Milagradores. En lugar de vuestra confusión, y en lugar de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, y en sus tierras poseerán doble honra, y tendrán perpetuo gozo. En lugar de vuestra confusión, y en lugar de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, y en sus tierras poseerán doble honra, y tendrán perpetuo gozo. Y los llamarán, plantillo de Jehová, árboles de justicia, para gloria suya. Y los llamarán, sacerdotes de Jehová, ministros de Dios, con su gloria brillarán. Aleluya Gracias, gracias, gracias. Leo para ustedes, Isaías 61, lo haré del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé esplendor en lugar de ceniza o gloria, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantillo de Jehová para gloria suya. Sabe que la Biblia Kadosh dice para que sean llamados generaciones de justicia plantados por Yahweh para gloria. Esta escritura, sabemos que el profeta Isaías está hablando como si fuera el Señor Jesucristo, o sea es una profecía mesiánica, él está hablando como en nombre del Mesías y dice como si Jesús dijera el Espíritu Santo está sobre mí o el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Aquí en Reina Valera dice porque me ha ungido Jehová, sin embargo la Kadosh dice está sobre mí, me ha ungido Jehová por cuanto me ha enviado o por lo tanto me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, etc. O sea, es necesaria la unción, el ungimiento, el empoderamiento del Espíritu Santo para poder ir y hacer la obra del ministerio. El mismo Señor Jesucristo, y lo hemos visto muchísimas veces, no comenzó su ministerio sino hasta después que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma como de paloma y después de que el padre lo aprobó como un hijo maduro con derecho a administrar la herencia, en la edad en que se establecía el sacerdocio o aún los herederos tomaban de sus padres la herencia para comenzar a administrarla. Y fue hasta entonces que el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, que hasta que él venciera a Satanás a través de la palabra, que él mismo es la palabra viva, la palabra activa, hasta entonces él regresaría en el poder del Espíritu para comenzar el ministerio. Él no inició nada sino hasta que fue empoderado por el Espíritu Santo, lo cual se confirma en Hechos 10.38, que por cuanto él estaba ungido por el Espíritu Santo, anduvo sanando enfermos, liberando endemoniados, haciendo el bien por todas partes. Y entendemos que esa palabra es actual para nosotros, también como lo fue para la iglesia del primer siglo, que les dijo quédense ustedes ahí, no vayan a ningún lado, no salgan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A veces nosotros creemos que ser testigos o dar un testimonio es sencillamente hablar de algo que nos pasó, pero el Señor Jesucristo aquí está dándole un énfasis todavía más profundo. Es que usted necesitaba o necesita tener una experiencia viva o vívida con la palabra, con el Espíritu Santo, para usted poder ser testigo real, usted poder dar un testimonio vivo de algo que usted experimentó. No es contar una historia, no es hablar de algo que le pasó a otro, es que usted tiene la evidencia de lo que el Espíritu Santo de Dios ha hecho en su vida para que tenga el respaldo cuando usted hable de ese tema, para no ir solamente con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y del poder que es quien verdaderamente cambia y transforma las vidas de las personas. La palabra que sale de nuestra boca tiene que ir sazonada con la vivencia, con la vida de Dios, con la vida del Espíritu. Entonces Isaías 61 nos da a entender y nos ubica en que es necesario que hayamos sido ungidos por el Espíritu Santo para poder hacer esto para lo cual Jesús vino a la tierra. Ahora, interesantemente, casi todo esto que va a ser que dice me ha enviado a predicar, me ha enviado a vendar, me ha enviado a publicar libertad, a proclamar el año, a consolar, a ordenar a los afligidos de Sion. Si usted analiza casi todas esas instrucciones, tienen que ver con algo verbal, tienen que ver con una declaración verbal o tienen que ver con el fluir de la palabra que sale a través de nuestra boca. En otras palabras, mucha o gran parte o la mayoría o casi toda la guerra con la que nos encontramos contra las tinieblas hoy día la vamos a librar o la vamos a ganar a través de decretos que salen de nuestra boca, con la palabra de vida, con una palabra que hace que las tinieblas retrocedan. Ahora, en Jesús, en Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, pero Jesús dijo mis palabras, aunque Reina Valera dice las palabras que yo os he hablado, pero originalmente dice mis palabras son mi espíritu y son mi vida. O sea, las palabras que salían de Jesús eran su propio espíritu, eran su propia vida. Por eso, el que creía a la palabra que salía de su boca recibía semillas de vida. Pero usted y yo no somos diferentes, porque usted y yo, si hemos nacido de nuevo, tenemos la genética del Padre, tenemos la semilla de vida, tenemos el poder creativo de la palabra en nuestro interior y si sale de nuestra boca, lo que va a salir a través de esa palabra será espíritu y será vida. La semilla para que sea viable, una semilla para que pueda germinar y pueda producir una planta y dar un fruto, necesita tener vida. Ahora, la palabra del Señor permanece para siempre. Usted sabe, en agronomía las semillas tienen una vida útil o un tiempo después del cual se vencen. Es decir, que después de cierta fecha tienen una caducidad y aunque usted las siembre y las riegue no va a pasar nada, porque ya no tiene vida las semillas, se murió la vida. Pero por eso la Escritura nos compara y nos dice que la gloria del hombre es así como ese tipo de semilla, como la hierba del campo, como una planta normal, natural de este mundo, que se seca y se marchita. Pero que la palabra del Dios nuestro es una semilla de vida que permanece para siempre. Nunca se seca, nunca se termina, nunca pierde vida, nunca tiene caducidad. Las palabras que salen de la boca de Dios son semillas con vida eterna, permanente. No disminuyen de calidad, no disminuyen en su viabilidad, sino que la palabra que usted declara que viene de la mente de Dios y de la boca de Dios producirán vida, serán generadoras de vida. ¿Sabe cuando Jesús fue tentado acerca del ayuno? O sea, cuando estaba en el ayuno en el desierto y el enemigo vino y le dijo si en verdad eres hijo de Dios, que ya hemos hablado que lo que el enemigo estaba desafiando era el hecho de que él era o no era hijo de Dios, pero el Padre lo acababa de confirmar. Él tenía una palabra. Así que cuando tú tienes una palabra y Dios ha dicho algo, aunque el diablo y todo el infierno se venga diciéndote lo contrario, si tienes una palabra de Dios, esa es superior a lo que el mundo, el enemigo o el médico te puedan determinar. Así que Jesús sabía, porque el Padre lo declaró, que él era el hijo de Dios. Y cuando el diablo vino y le dijo si en verdad eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dijo, no solo de pan natural vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, no es cualquier palabra. Porque algunos se meten a ayunar, y no estoy en contra del ayuno, hágase claridad. Pero se meten a ayunar, ¿verdad? Y se meten con la Biblia. Y voy a leer la Biblia para que esto me sustente. Pero a las once del día están viendo pollos en bicicleta. Y están viendo hamburguesas voladoras. Y a qué horas termina y a qué horas llega la hora. Pero cuando el Espíritu de Dios te lleva, como llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, y el Espíritu Santo te mueve, y no estoy diciendo que no ayune, está bien. Aún si no es guiado por el Espíritu Santo, le va a servir para limpiar su organismo. Pero cuando usted es guiado por el Espíritu Santo, para entrar en un ayuno, usted puede tener la certeza que va a recibir palabra de la boca de Dios que lo sustente. Porque lo que te sustenta en tiempo de ayuno es toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto era para mis amados de Caope, esa porcioncita. Debemos de ser dirigidos por el Espíritu Santo en todo, dice Romanos 8.14. Eso es lo que hacen los hijos de Dios. Un hijo de Dios maduro se reconoce porque es guiado por el Espíritu Santo en todo lo que hace. Aunque sean obras de piedad, debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Porque hay tiempos de sembrar, hay tiempos de cosechar, hay tiempos de llorar, hay tiempos de bailar, hay tiempos de endechar, hay tiempos de todo. Pero el Espíritu Santo nos indica qué tiempo es o en qué tiempo estamos. Porque si las cosas las hacemos fuera de revelación, vamos a convertirnos en religiosos legalistas tradicionales haciendo todas las cosas como un dogma, una doctrina sin guianza del Espíritu Santo. Todo es bueno, no todo te conviene, aunque parezca bueno. Dios tiene sus tiempos y hay sazones en los tiempos y necesitamos entender en qué tiempo estamos, amados, para estar conectados con el Espíritu de Dios. Así es que es importante entender cuál es la palabra que está saliendo de la boca de Dios. Y con esto no digo que usted no haga un devocional, es muy bueno, es importante, le va a formar disciplina, es importantísimo. Pero usted aún necesita aprender a discernir cuál es la palabra que está viniendo de la boca de Dios para su vida, para este tiempo, para este momento, en donde Dios quiere hablarle o quiere confirmarle alguna cosa. Si mantenemos eso, inclusive si usted ya leyó la Escritura y se la sabe, qué bendición, el Espíritu Santo aún podrá sacar del depósito que está en usted para revelarle o activarle la palabra precisa del momento, ese día que usted la necesita. Pero claro, si usted tiene vacío el depósito, no tiene de dónde tomar el Espíritu Santo para hablarle. Así es que es bueno que tenga el depósito lleno y es bueno que usted lea las Escrituras, pero le repito yo una vez más, las Escrituras dan testimonio de Jesús. Pero Jesús dijo a los fariseos, vosotros escudriñáis las Escrituras porque os parece que en ellas está la vida, pero no queréis venir a mí. Ellas, las Escrituras, dan testimonio de mí, pero yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, necesitamos venir a Él. Y como también lo he dicho en otras ocasiones, si usted está leyendo las cartas de amor, porque creo que la Biblia está llena de cartas de amor para nosotros. Cuando yo vine al Señor, empecé con una pasión por las Escrituras y no había nadie que me separara de ese libro negro, porque era negro el que tenía. Después ya tuve uno amarillo y de otros colores, pero nadie me separaba de Él. Y yo decía, esto lo escribió para mí el Señor. Y recitaba, ¿verdad? Paloma mía, amada mía, tú que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro y hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Y yo decía, esto lo hizo el Señor para mí, me lo dice a mí, me está enamorando a mí. Bueno, esa era la palabra para mí en ese tiempo. Pero me metí allí en las Escrituras, pero un día el Señor me habla de algo, me dice, si estás leyendo la carta de tu enamorado, pero de pronto el enamorado llega, toca tu puerta, ¿qué vas a hacer? ¿Seguís leyendo la carta o lo pasás adelante y tenés conversación con él? Porque muchos desprecian al amado por las cartas. Se lo dejo para que medite. ¿Oíste, Carlitos? El amado quiere tener comunión contigo, no solo que lo conozcas a través de las cartas, porque lo conoces más íntimamente fuera de las cartas, cuando tienes una comunión íntima con él. Así es que necesitamos que él nos haya ungido, pero que también él nos haya enviado. Y yo sé que ya Jesús nos envió hace dos mil años, pero me refiero al hecho de que muchas veces nos estamos enviando solos, sobre todo cuando se trata de guerra espiritual. Y sobre todo que va a ser con cosas muy emocionantes, ¿verdad? Mire, vamos a ungir con aceite la ciudad y vamos a marchar tantos días alrededor y vamos a tocar el shofar y vamos a sonar aquí, vamos a ser allá. Y entonces eso nos emociona y vamos sin ser enviados. O sea, primero tiene que ser ungido y saber que el Espíritu Santo de Dios está sobre mí y después ser enviado. Puede ser enviado directamente por el Señor o la autoridad que está sobre usted. Porque si la autoridad que está sobre usted espiritualmente lo envía, él asume toda responsabilidad. Él o ella asume toda responsabilidad. Así es que son conceptos muy importantes. Él me envía. Y luego la misión a la cual Jesús fue enviado a la tierra, dije, tiene que ver con soltar la palabra de vida a través de declarar, pregonar, predicar, proclamar, anunciar y dar órdenes. O sea, aquí dice que Jesús, que era la palabra activa, porque en el principio el verbo, el verbo era Dios, el verbo era con Dios, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esa palabra activa, esa palabra viva, sencillamente se iba a manifestar para poder dar libertad a los que estaban en cautiverio, para poder darle apertura de la cárcel a los presos. No es lo mismo el que esté esclavo que el que está cautivo. El esclavo es aquel que todavía está bajo las garras del enemigo, que aún sus ojos no han sido abiertos para conocer al Señor. Pero el cautivo es el que, habiendo conocido, fue llevado otra vez a oscuridad, como ocurrió con el pueblo de Israel, que fue llevado a Babilonia. Entonces hay muchos dentro de la iglesia que, habiendo conocido al Señor, siguen cautivos. Pero el Padre en su misericordia envía a Jesús, no solo para los presos, sino también para los cautivos. Qué bueno que tenemos esperanza. Diga conmigo, tengo esperanza. Voy a salir del cautiverio. Tengo esperanza. Y hay diferentes cautiverios. Algunos viven en un cautiverio de resentimiento, que aunque le ministran, le ministran, tiene un corazón no perdonador y le cuesta mucho salir de ese cautiverio. Hay otros que viven en un cautiverio de muerte, que siempre están pensando cosas destructivas, que piensan que nunca van a prosperar en algo, no han iniciado un proyecto y ya lo dieron por derrotado, porque hay una potestad de muerte que los oprime, los tiene cautivos y piensan que todo va a fracasar, inclusive sus propias vidas. Y hay tipos diferentes de cautiverio, pero el Señor Jesucristo, con su palabra, que tiene poder y autoridad, nos saca de los cautiverios, nos liberta de los cautiverios. Y bueno, está hablando de sacarnos del espíritu angustiado para darnos gozo, óleo de gozo, un manto de alegría. Hay personas que viven con un espíritu angustiado todo el tiempo y se preocupan por cosas que quizás nunca van a ocurrir. Ay, viera que me acabo de sentir una pelotita aquí, en la mama, y será un cáncer. Y voy a ir mañana al doctor y qué tal si el doctor me dice que necesito quimioterapia, qué voy a hacer. O sea, están en una angustia tal que ya están pensando lo peor aún antes de que haya ningún diagnóstico. Y muchas veces, con ese tipo de angustia, ese espíritu angustiado, atraen las situaciones negativas de las cuales tienen temor porque lo que temía me sobrevino. Hay espíritus angustiados que no pueden tener comunión con el Padre porque viven en una angustia tal que no pueden ir con gozo, vivir con gozo en la presencia del Señor. He conocido personas que aunque han conocido al Señor o están conociendo al Señor, porque a Él nunca lo terminamos de conocer, pero cada vez que van a orar, deberíamos de orar sin cesar y estar todo el tiempo en oración, pero cuando lo hacen como a orar, ¿verdad? Vamos a orar. Siempre comienzan a llorar y que nunca he visto que puedan orar con gozo porque todas sus oraciones son con espíritu angustiado. Y ay, Señor, y siempre están llorando. Yo recuerdo una hija espiritual que hoy es pastora aquí cerca del progreso cuando ella vino a vivir a nuestra casa y ella, una mujer linda de Dios con muchos dones, muchos frutos del Espíritu, pero cada vez que empezaba a orar, lloraba y lloraba y lloraba. Pero era su pastora, la que había sido su pastora, era igual. Entonces yo creo que era como a quien lloraba más. A veces se convierte como en una competencia de lamentación a quien más llora porque creen que por llorar más van a poder torcerle el brazo al Señor o le van a lograr las cosas que quieren. Y ella lloraba. Y yo le decía, un día le dije, mira, tengo tanto tiempo de verte y de conocerte y todavía no salís de esa lloradera. ¿Qué es lo que mirás cuando empezás a cerrar los ojos y empezás a orar y Fatita se ríe porque ella estaba presente? ¿O es que vos eras de las lloronas también? Y yo le digo, ¿y qué es lo que mirás? ¿Por qué te angustías tanto? ¿Qué es lo...? Ay, yo no sé, yo no sé. Oiga, pasaban meses y seguía aquello. Y le digo, pero muchacha, el velo ya se rasgó, ya el Señor nos dio entrada libre, estás en el trono de la gracia donde encuentras oportuno socorro, donde está todo lo que, las buenas dádivas del Señor, no te alegrás, no te gozás de ver todo lo que el Padre tiene. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué tenés que estar en ese gran llanto toda la vida? Y yo creo que fue la última vez que lloró, ¿verdad? Ya después, sí, sí, es cierto. Pero a veces se forma un espíritu angustiado y necesitamos ser libre de esa condición porque al Señor tenemos que entrar confiadamente. Él es nuestro Padre y Cristo es nuestro hermano mayor. Él nos sentó en su propia silla, en lugares celestiales. Tenemos derecho a la herencia de la casa, tenemos derecho a todo lo que está en su trono. Usted no necesita llorar para que le dé. A veces nos acostumbramos, así como los niños, ¿verdad? Si usted va con su niño al supermercado o al almacén, como dicen, ¿verdad? En Argentina. Y entonces, el niño le dice, mamá, comprame un chocolate. Y la mamá le dice, no, ahorita no puedo. Vaya mamá, comprame el chocolate. No, ya le dije que no puedo. Mami, comprame el chocolate. Porque sabe que así, vaya, pues, vaya, pues, niño, está bien, cálmese. Como una manipulación con las lágrimas. Y a veces queremos manipular a Dios de esa manera, con ese llanto. No puede ser. Él ya nos dio todas las cosas. Nos dio a Cristo, nos dio al Espíritu Santo y con Él nos dio todas las cosas. Solamente necesitamos ir al trono de la gracia y tomar lo que necesitamos porque es nuestra casa. Es la casa de papá. Somos hijos y si hijos somos herederos. Necesitamos tener la autoestima correcta de hijos. El Padre sabe de qué tenemos necesidad más que nosotros mismos. Aún a veces estamos perdiendo tiempo en pedir cosas que no necesitamos. Según nosotros las necesitamos. Pero Dios sabe mejor que tú de qué tú tienes necesidad. Yo recuerdo un tiempo que yo le estaba pidiendo al Señor un carro y le decía que quería un carro así, así y le quería un busito, pulmán, quizá como el que tenemos ahora, gracias a Dios. Pero le estoy hablando hace años y nada y no venía, no venía el carro y de pronto el Señor nos da la instrucción de irnos a una montaña en el merendón donde necesitábamos un pick-up de doble tracción. No necesitaba el busito, necesitaba el carro de doble tracción. Y entonces a veces estamos insistiendo en que nos dé algo que creemos que necesitamos en el momento pero aunque Dios es un Dios de hoy y del presente pero Él también es un Dios futurista y Él sabe lo que tú necesitas y a veces lo trasladamos aún a los afectos. Te enamoras de alguien y este es el que yo quiero para casarme y sí Señor yo me quiero y el pastor le dice no mija ese no es el que usted necesita. No, pero es que yo lo quiero mira que yo sin Él no puedo vivir y los papás le dicen no hija yo veo que no es el que te comió no, lo que pasa es que no lo quieren porque no sé qué pero ese es el que yo quiero y sabe que cinco años después se da cuenta realmente ese no era el que yo necesitaba porque el Señor sabe lo que necesitas no solo hoy sino cuando tengas cambios en la vida cuando cosas se te proyecten indiferente Él conoce tu futuro sabe tu diseño sabe para qué fuiste hecho entonces no llorique sino que sencillamente conéctese con el Señor para entender cuál es su voluntad agradable y perfecta y tome de la casa del Padre lo que usted necesita ¡Santo! 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 Bueno, pero yo quiero enfatizar más que todo en el último versículo de Isaías en el verso 3 dice serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya ¿quiénes serán llamados? aquellos que serán liberados aquellos que salen de la opresión aquellos que salen del cautiverio ¿cuántos aquí salieron de opresión? ¿cuántos salieron de depresión? ¿cuántos salieron de muerte? ¿cuántos salieron de abandono? yo me identifico y voy a levantar la mano por todos porque de todo eso me sacó el Señor ¿cuántos salieron de prepotencia? todavía estoy saliendo diga no hemos salido del todo ¿cuántos salimos de egocentrismo? la vida giraba alrededor nuestro yo soy el centro todo para mí todo para mí me importa yo mire lo que me hicieron a mí yo no tengo yo no yo no yo yo y también de allí el Señor nos ha sacado o nos está sacando de amargura levanto las dos manos ¿cuántos amargados había aquí? ya no hay ¿verdad? mire yo era amargada desde niña mi mamá me decía mi hijita ya se va a tomar su sopita de alacranes para que tenga una idea los cuatro o cinco años o sea era amargada desde que nací porque mi mamá estaba amargada me lo transmitió por la placenta ¿verdad? pero Cristo viene para revertir todo y como hemos dicho no es que te mejora el hombre viejo te da una nueva naturaleza una nueva naturaleza eres una nueva criatura tienes la naturaleza del hijo la naturaleza espiritual la genética del padre así es que si tú recibiste esa liberación a través de Cristo que fue ungido para darte libertad para quitarte el manto del luto que tenías y darte óleo de gozo ¿cuántos salieron del luto aquí? y otros que todavía no han salido todavía están saliendo del luto ¿por qué? no es que estás del luto porque se te murió alguien ¿no? es que la tiniebla te mete en luto no puedes gozarte personas que por muy gozosas que estén lo más que hacen no se pueden gozar no se pueden reír cuentan un chiste como que les incomoda sí medite a veces sí vivimos bajo una una capa de luto un manto de tiniebla no podemos alegrarnos no podemos gozarnos no podemos disfrutar usted ve esa gente que le lleve la vida le apesta la vida que dice palo si boga palo si no boga si salió el sol ay que calor ay que calor que calor está haciendo ay que calor ay este sol y dejó de salir el sol y hubo una nube que nublado está que oscuro que barbaridad llueve ay no que humedad que humedad deja de llover que seca está la tierra o sea amargura luto tiniebla entonces pueden gozar y salen todos los hermanos a danzar y da y algunos dirán que carnales que importa hermano o sea si usted hace otras carnalidades peores que esas o sea no me diga que somos muy espirituales ¿verdad? yo me gozo viendo y ¿sabe qué me preocupa? que casi solo mujeres vienen a danzar y a brincar y yo digo y los varones aquí ¿qué les pasó? ¿qué les pasó? porque todos necesitamos un poquito de liberación en la carne hermano hay que votar un poquito aunque sea para votar la timidez porque sabe que la timidez no es una virtud de este moral rechazo y algunos no es que yo soy así es que yo así alabo al Señor y Él así me entiende a mí sí lo entiende hermano pero libérese un poquito sude un poquito aunque sea es que a mí no me gusta que me vean yo en público no lo hago pero en las discotecas bien que lo hacía en público en los boliches ¿verdad? bien que lo hacía en público y ahí no le importaba que lo miraran pero en la iglesia ay no que vergüenza esto es muy santo como o sea que el Señor quiere que usted disfrute la vida hermano en el buen sentido de la palabra porque todo lo que Dios hizo es bueno para que lo disfrutemos y nos gocemos en ello porque no hay pecado en ninguna cosa sino en el corazón o sea las cosas en sí no son pecados sino el uso que usted hace de las cosas o la intención de su corazón con las cosas pero si su corazón es recto es honesto es sencillo y usted quiere venir a brincar con la alabanza y abrazando a su hermano y su intención es correcta eso agrada al Señor pero necesitamos esa libertad para manifestarnos ¿sabe? aquí particularmente en el norte de Honduras somos bien abrazadores y bien besadores ¿verdad? pero a veces cuando vienen de otro lado se quedan se agarran así un brazo con el otro como no no estoy hablando del pastor no que tiene los brazos así no estoy hablando de los argentinos o si no a ver hermano Martín venga hijo o si no cuando lo vas uno lo va a abrazar le hace así y deja una distancia así para no ir a tocar no ir a tener ninguna relación o así eso solo indica que hay malicia en el corazón pero si su corazón es sano usted puede darle un abrazo ministrar del amor de Dios la religión nos ha dañado tanto el legalismo nos ha dañado tanto hermano que nos impide manifestar el verdadero amor y ser libre la primera vez que yo fui a una congregación que era en la montaña donde nuestro padre era el apóstol de esa congregación pero tenían religión hasta los cachos y bueno él era un él era un apóstol y un hombre de Dios y un profeta pero y yo me siento a la par de mi esposo como normalmente lo hago y llega una hermanita y me dice usted está sentada en el lado equivocado en el lado equivocado y por qué y en eso me doy cuenta que solo habían varones en ese lado y que todas las mujeres estaban del otro lado bueno pero eso no es nada yo conozco iglesias proféticas hoy día que a la hora de la ofrenda dice pasen primero las mujeres a ofrendar y ya que han pasado iglesias proféticas y luego ahora pasen los varones y yo un día pregunté pero y eso por qué y entonces no pues para que no se choquen y que en el en el ir a la ofrenda no se rocen unos y cuando salgan de aquí mire me van a perdonar los de alabanza pero a mí me da una como un escalofrío cuando dice canten las mujeres ahora los varones que canten todos canten los niños los viejos los jóvenes las mujeres los varones que canten todos y a propósito de eso me estaba recordando algo sabe que tengo bien fuerte el anhelo en mi corazón al volver a las raíces que volvamos a los tiempos en que los niños los jóvenes eran impartidos juntamente con los adultos como familia y nunca separábamos a los niños ni separábamos a los jóvenes porque entendemos que la palabra es una ese fue un invento evangélico hay pastores perdón pastores porque sabe hemos visto que los que ahora están firmes son los niños que fueron impartidos juntamente con todos hace 29 28 25 24 años cierto morena y no molestaban porque ellos participaban pero sabe como puede ser posible eso cuando ustedes padres de familia hagan la labor que tienen que hacer en su casa con sus hijos ahí está la raíz porque el problema es que creemos que la escuelita dominical que nosotros no la llamamos así pero ustedes si tienen escuelita dominical no me diga vaina con otro nombre porque si los mentores no son proféticos tampoco estamos logrando mucho pero hay pastor Rubén Sordián vas a ir a mover Santo Tomé cuando regreses si amados míos creemos como padres que la escuelita dominical nos va a arreglar a nuestros hijos sin haberles inculcado en casa los principios espirituales del reino si en tu casa no son adoradores no pretendas que los niños sean adoradores en la iglesia porque eso es religión o sea que aquí los niños vienen a manifestar lo que viven en casa al ver el comportamiento de los niños nosotros ya sabemos qué clase de hogar tienen no necesitamos irlos a visitar ya nos dimos cuenta usted sabe que niños en casa adoran con sus padres y se los puedo mencionar se los puedo decir usted lo ve lo nota entonces si los padres hicieran lo que les corresponde todos podríamos estar aquí en la asamblea de los santos gozándonos como dice la escritura entonces la iglesia se alegrará en la danza los jóvenes y viejos juntamente nunca la idea de Dios fue separarlos Jesús les hablaba a todos y en el monte de las bienaventuranzas o de las bendiciones le dijo pónganlos por familias no dijo llévense a los niños allá que los entretenga la hermana de Orcas para que no molesten a los adultos y que puedan oír todos recibían la palabra claro es un poquito más de esfuerzo para los padres al principio pero después ustedes van a ser beneficiados de eso es la manera como la palabra va a ir cambiando va a ir estableciendo va a ir ordenando y tiene que haber una continuidad entre lo que los niños viven aquí en la congregación de los santos y viven en su casa porque si no los vamos a hacer de doble personalidad como camaleones que aquí se comportan de una manera y allá de otra y eso es religión apariencia y yo sé que el 99.99% de los pastores no va a estar de acuerdo conmigo porque a ellos les va a molestar estar predicando y que un niño esté llorando que un niño esté inquieto porque al principio hay que pagar un precio pero el fruto va a ser muy bueno va a ser muy bueno ¿a partir de cuánto dice el profeta Oscar? porque el problema es que entonces queremos entretener a los niños póngale un video póngalo a dibujar que haga esto le traigo juguetitos le traigo esto para que se entretenga ah sí no ahora ya no es juguetito ahora le damos el celular le damos la tablet para que no se aburra el niño ¿sabe que en Israel cuando la jovencita cumple 13 años la madre hacen una ceremonia ellos y la madre la entrega al padre y le dice ahora es tu responsabilidad cuidar de ella cuidar su virginidad hasta el día que tú la entregas al que va a ser su esposo o sea que los padres son los guardadores de la virginidad de las hijas para luego entregarlas al esposo y aquí y aquí lo que ocurre es que el padre ni sabe donde la muchacha anda yo no sé la mamá es la que le dio permiso señor amado necesitamos aprender mucho y no le estoy diciendo que nos hagamos como judíos y saben lo que hacen aquí los padres en nuestro medio y aún en la iglesia yo no creía que en la iglesia ay va a cumplir 15 años mi niña le voy a hacer una fiesta para que ya vean que ella es una señorita ya es codiciable por todos los hombres le hago la fiesta de 15 años para exponerla y que ya el mundo sepa que ella ya no puede ser necesitamos rescatar las raíces la esencia de lo que es de Dios necesitamos despojarnos de muchas cosas que son tradición evangélica muchas son herencia católica gnóstica pero que las seguimos haciendo por comodidad por evitarnos problemas volvamos a las raíces amados pero yo me voy a seguir con los árboles de justicia y los plantillos de Jehová porque yo ya veo que algunos me pusieron serios vamos a hablar de los árboles de justicia y los plantillos de Jehová que es lo que me concierne esta mañana lo demás le concierne a usted porque yo ya ya con las hijas casi terminamos sí bueno ah sí casi terminamos una etapa porque después viene la otra mire hablando de los plantillos de Jehová y de las generaciones de justicia plantados por el Señor o por Yahweh dice o Jehová para gloria estamos hablando de que esos que son liberados de todo lo que mencionamos serán llamados plantillos de Jehová y está hablando de un trabajo generacional yo le decía la otra noche cuando el jueves creo que qué gozo sentía de ver al hijo a la nuera a la nieta todos participando adorando al Señor eso es un gozo un regocijo el otro día pues Mirlen cantando su hijo tocando el teclado su nieta danzando o sea es un regocijo para nosotros es de verdad que una diadema en nuestras vidas el poder ver nuestras generaciones establecidas en el Señor sirviendo adorando alabando al Señor no solamente verlos en la congregación sino ver su vida su vida diaria en todo momento en casa pero de esos plantillos de Jehová que el Señor quiere que todos nosotros seamos mis amados yo quiero que vaya a Salmos 1 Salmos 1 dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo diga conmigo todo lo que hace prosperará obviamente este salmo se refiere al Mesías al Señor Jesucristo que es el varón que no anduvo en consejo de malos pero entendemos que la escritura nos habla de algo que aplica a nosotros hoy día y veo que aquí está hablando de tres estadios primero andar en consejo de malos es porque escucho el consejo de los malos pero aquí está hablando del bienaventurado o bendecido verdad no me gusta bienaventurado porque tiene que ver con la diosa aventura así es que si lo cambio voy a decir bendecido el varón que no anduvo no escucho el consejo de los malos bendecido el que no caminó en camino de pecadores y el que no se sentó en la silla de escarnecedores ¿quiénes son los escarnecedores? los que hacen escarnio o blasfeman en contra del Señor o se burlan en contra del Señor ¿verdad? pero aquí vemos un estadío primero anda en el consejo escucha el consejo de los malos y al escuchar el consejo de los malos ya lo de menos es andar en el camino de los pecadores y luego sentarse sentarse en la silla de los escarnecedores no quiere decir que ay no yo no voy al cine porque ahí se han sentado los escarnecedores y entonces como hace cuando va en el autobús en el avión cuántos escarnecedores se sientan ahí o en el parque o sea no habla de eso habla de tener una comunión con los escarnecedores sentarse a la misma mesa y comer juntos pero dice que bendecido aquel que no escuchó el consejo de los malos que no caminó en el camino de los pecadores y no se sentó junto con los escarnecedores porque el que no hizo eso tampoco quiere decir que usted no lo hizo antes de Cristo porque todos lo hemos hecho todos fuimos aconsejados por el mundo por las tinieblas por otro tipo de cosas pero una vez que usted nace de nuevo usted no debería de escuchar el consejo de los malos ni debería de andar en camino de los pecadores ni tener comunión con los escarnecedores comunión quiere decir que hay un intercambio de espíritu a mí me inquieta personas de Dios y del reino que no pueden tener comunión ni amistad con personas del reino y que tienen comunión con todos los pecadores y escarnecedores que están allá afuera pero más me preocupa cuando dicen que aquellos son más leales que los de adentro sí me preocupa dice que yo tengo amigos de allá porque esos son más fieles que preocupante pero la escritura nos habla de una situación y dice que estos que no hacen esos que son bendecidos es la ley del Señor es su delicia cuando dice delicia hermano a ver dígame que es lo que más le gusta a usted chicken lima vamos a decir que a usted le gusta el pollo de chicken lima y cuando usted se lo come lo agarra con la mano no quiere ni usar cubierto le chorrea la mantequita por aquí si es frito picantito pero que delicia se chupa los dedos no le importa ni la educación así es la delicia cuando usted come algo que es delicioso a quien le gusta la sandía a todos nos gusta la sandía no nos gusta ni partirlo sino que agarrar así el pedazo le mete y le chorrea todo se queda ahí verdad el juguito cuando algo es delicioso para usted usted se lo saborea lo gusta lo deleita eso así tiene que ser para nosotros la ley del señor o la palabra del señor en nuestra vida cuando la palabra del señor es nuestra delicia nos deleitamos en ello aquello que para usted es delicia usted lo busca lo quiere lo come lo anhela quiere estar en ello todo el tiempo ¿sí? ahora entonces yo te pregunto ¿por qué perdiste el gusto por eso? porque perdiste el deleite ¿qué te pasó? ¿a qué horas te adormeciste? ¿a qué horas cambiaste de paladar? pero aquel que la ley del señor es su delicia y en su ley medita de día y de noche ¿cómo puede meditar de día y de noche? ¿cuántos aquí meditan en la palabra del señor aunque estén dormidos? y sueñan en eso ¿sí? es hermoso meditar y deleitarse a un dormido entonces esos que hacen esto porque para toda promesa hay una premisa en la escritura a veces queremos las promesas sin hacer las premisas pero este que cumple dice será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas o sea que nunca le faltará nutrientes nunca le faltará agua ¿saben? una ocasión estábamos en la casita de la montaña de Comayagua en Valle Bonito y estaba obstruido el lavatrastos donde lavamos la loza estaba obstruido y ¿qué pasa? que no se va y entonces mi esposo fue a ver qué ocurría y vemos y vemos que una raíz estaba saliendo pero ¿cómo es esto? entonces fueron a excavar ¿sabe? teníamos un árbol de eucalipto cerca estaba hasta en otro nivel pero el árbol sus raíces fueron buscando agua y había yo no sé si es que había alguna fuguita de agua de la tubería o por el drenaje y se fueron buscando el agua se metieron en la tubería de PVC de una manera tal que las raíces invadieron toda la tubería hasta salir arriba del lavatrastos porque buscan el agua entonces ya se imagina usted cuando un árbol está plantado en una ribera o cerca de las corrientes de las aguas ¿cómo las raíces se van buscando el agua? así será el varón que se deleita en la ley del Señor de día y de noche así será aquella persona que no escuche el consejo de los malos ni anda en el camino de los pecadores ni tiene comunión con los escarnecedores sino que se deleita en la ley del Señor buscará las corrientes de las aguas buscará la plenitud del Espíritu Santo buscará donde están las personas llenas del Espíritu Santo buscará la vida buscará la unción porque la vida trae la vida la persona que está en la vida no quiere saber de cosas de las tinieblas quiere saber de la vida así será que busque que busque que esté cerca de las corrientes de las aguas porque entonces ese árbol dará su fruto en su tiempo hay un tiempo para que cada árbol dé fruto pero hay algunos que se tardan en dar fruto y anoche decía el pastor no porque le diga da fruto apúrate pero es parte de la naturaleza si está bien regado si está junto a las corrientes de las aguas el árbol va a dar fruto y lo va a dar a su tiempo y será un fruto bien procesado que madure su hoja no se caerá no se caerá la hoja se mantendrá a pesar de las estaciones pero lo más importante todo lo que haga prosperará te has puesto a pensar por qué cosas que tú haces no prosperan probablemente no estás sembrado junto a las corrientes de las aguas tal vez no estás plantado junto a las corrientes de las aguas tal vez no estás buscando la fuente de vida para que prospere todo lo que tú hagas quizá la motivación de tu corazón en lo que haces no es la correcta tal vez no haces las cosas ni toman las decisiones siendo llenos de esas corrientes de agua siendo llenos de la vida del espíritu y entonces las decisiones que tomas no son las correctas cuán importante es estar plantado porque ese será como árbol plantado cuando un árbol está plantado nadie lo puede desarraigar es muy difícil desarraigarlo ha echado raíces vaya Jeremías 17 que es una escritura muy similar a Salmos 1 pero tiene un elemento importante Jeremías 17 nos aclara un poco más el Salmo 1 y aquí amplía un poco más Jeremías 17 verso 5 así ha dicho Jehová maldito aquel que confía en el hombre que pone su confianza en la fuerza humana mientras su corazón se aparta de Jehová será como la retama en el desierto y no verá cuando llegue el bien sino que morará en los sequedales en el desierto en tierra despoblada y deshabitada wow quien quiere morar en el desierto alguien ha visto los beduinos en el desierto como viven si los que han ido a Israel hemos visto unas casuchitas de cartón pero tienen su cádila enfrente unas casuchitas que en medio de la nada sin agua basura alrededor terrible deshabitado y despoblado pero verso 7 bendito el hombre y cuando dice el hombre aquí incluye varón y mujer hermano es genérico que confía en Jehová cuya confianza está puesta en Jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces donde junto a la corriente de las aguas no temerá cuando llegue el calor sino que su hoja estará verde en el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto o sea que este no solo da el fruto a su tiempo sino que da fruto aún fuera de tiempo aunque llegue la sequía no importa cómo está siempre tendrá fruto mis amados esta palabra para mí nos habla o nos da una advertencia sobre el humanismo porque muchos podemos ser humanistas sin darnos cuenta porque dicen no pero yo no sigo esa corriente filosófica yo soy cristiano creyente hay un montón de cristianos humanistas que su confianza y su fuerza no está en el Señor sino que confían en el hombre aún hay pastores humanistas que dependen o confían del diezmo del hombre y no del Señor un pastor en una ocasión me dijo yo la verdad que solo necesito diez miembros en mi congregación diez días mil cada uno con diez mil yo vivo al mes no le estoy mintiendo un pastor que muchos aquí conocen no es ninguno de los que está aquí no lo quede viendo mal y yo me quedé impresionada de ese concepto o sea él estaba dependiendo del hombre no del Señor porque aunque es cierto que hemos de diezmar hemos de ofrendar hemos de dar primicia como ministros del Señor no podemos poner nuestra confianza en eso sino en el Señor porque la alfolía de Dios es universal y él te manda de donde él quiere y a veces te manda de alguien que tú ni siquiera conoces ni has sembrado en él y él te sostiene de esa manera así es que maldito el hombre que confía en el hombre que tremendo poner nuestra confianza en la fuerza humana preguntábamos en uno de estos días en el capi y por qué será que como pastores nos aterroriza pensar que tal hermanito se pueda ir y el pastor Rubén dijo porque confiamos en las personas confiamos en los hombres nuestra confianza está puesta en las personas pero otros confían en el edificio confían en el programa de televisión confían en lo que tienen humanamente pero no es con espada ni con ejército es con su santo espíritu nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor en todo lo que hagamos mire aún como como jefes de una empresa podemos estar confiando que la prosperidad de la empresa depende de las personas que trabajan con usted depende del Señor hay quienes porque tienen un doctorado porque tienen una maestría porque tienen un título tal o cual piensan que eso les garantiza un ingreso o que les garantiza el éxito están confiando en eso humano pero sabe el Señor es el que cierra y abre puertas él es el que abre las llaves de bendición él es el que te da llaves a ti para que actives las puertas si tu confianza está puesta en el Señor él sabrá cómo te va a bendecir Esther te viene un tiempo de prosperidad increíble la dirección del Espíritu Santo estará sobre ti en todos los proyectos que emprendas a partir de este tiempo cuando vuelvas a casa será un tiempo maravilloso y tremendo por cuanto fuiste fiel al Señor aún en tiempos de escasez y en tiempos de necesidad y aún has estado dispuesta a despojarte de tu propia casa de habitación el Dios de gloria te honrará y vas a ver cómo es prosperado se convertirá en un emporio Korea Electronics será reconocido en todo Belice y afuera de Belice y Dios te empieza a dar ideas creativas como siempre te las ha dado ideas que parece que no son lógicas y aún algunos religiosos te dirán que qué tienes tú que estar haciendo con eso no escuches el consejo de malos escucha la voz de Jehová porque la mano de Dios está sobre ti para traer un tiempo nuevo por cuanto tu corazón ha sido probado ha sido encontrada fiel ha sido encontrada obediente ahora viene el tiempo de la gratificación de parte del Señor y la mayor gloria será que verás a todos tus hijos caminando en el reino de Dios no esperes que sean religiosos porque Dios no los llamó a eso son una simiente nueva pero son varones y mujeres de reino así es que un nuevo tiempo viene para ti y te vas a sorprender Dios te va a sorprender de una manera tremenda y extraordinaria tiempos gloriosos en que en Belize se hablará de ti como una mujer que ha confiado plenamente en el Señor gracias Señor hay cosas Rubén que se han profetizado sobre ti y sobre la casa que tú diriges y más allá de la casa y tú has sido paciente y has esperado cuando será el momento ha habido una aceleración en los tiempos en estos días una aceleración tremenda y veo bien fuerte la obra en Barcelona veo muy fuerte tus hijos en Barcelona están siendo acelerados también para un trabajo de reino muy importante no te preocupes que son tres que son cuatro no te preocupes el trabajo que Dios quiere hacer no requiere de muchos requiere unos pocos que estén alineados y estén definidos vas a establecer en tu congregación un equipo apostólico profético porque van a comenzar a salir mucho más que antes van a comenzar a ver misiones apostólicas a diferentes partes y veo que será en Argentina veo de norte a sur norte a sur pero también será Europa y el Espíritu de Dios traerá todo lo que haga falta en esta hora yo estoy viendo como monedas de oro que están cayendo del cielo viene una provisión extraordinaria y sobrenatural porque has sido fiel al Señor has creído y has dependido de Él y aún te has restringido de comodidades naturales tuyas y de tu casa para servir al Rey y Él nunca se queda con nada Él es el Dios que uy estoy viendo a tu hijo Jaciel ese varón se va a levantar como no tienes idea se va a levantar de una manera tremenda y ustedes van a ir a hacer misiones a Ushuaia y entonces dirán desde la tierra del fuego hasta allá va a ser algo tremendo lo que Dios va a hacer con Él y aunque parecía que Él se fue como que no tenía lógica ese viaje a ese lugar el Señor te dice yo lo propicie yo lo moví es por causa mía es por causa del reino es por causa del propósito veo a Moni tu amada Mónica levantándose como nunca con un poder de Dios con algo en su espíritu y muchas mujeres de la alta sociedad serán alcanzadas a través de ella y veo a Lorena muy metida en esto también en el proyecto de alcanzar a estas mujeres Dios le va a dar ideas creativas de cosas que van a hacer aún el lanzamiento del libro que se hizo era sólo como una introducción para que ella tuviera confianza y decir si puedo hacerlo porque cosas mayores van a hacer el Espíritu Santo de Dios los moverá con un viento fresco un viento nuevo será un tiempo diferente un tiempo nuevo gracias Señor Julio y Marichi han sido pasados por varios tamices veo que han sido sacudidos varios coladores faltan unos pequeñitos veo así más coladores pequeñitos pero tranquilo porque si ya pasaste esto vas a pasar lo otro pero el Señor quiere que aprendas a tener una total dependencia de Él no dependas de los proyectos depende del Señor porque Él quiere mostrarte que Él es tu provisión porque quiere que tengas completa tranquilidad y completa paz para moverte a donde te tengas que mover por causa del reino y el propósito del reino en el nombre de Jesús desato tus pies para aquello que el Señor quiere que tú establezcas y aún el Señor tendrá cuidado de la congregación tendrá cuidado de todo lo que Él debe de tener cuidado y el proyecto de la escuela tú lo has estado entreteniendo porque como que no te animas como que no te atreves el Señor te va a dar a elegir si lo quieres o no lo quieres y no para que te sientas culpable de ninguna manera quizás tú dices en este momento mi prioridad es otra pero el Señor va a abrir la escuela o sea si tú no puedes no hay problema el Señor se lo dará a alguien más con la visión pero no debes de sentirte culpable sencillamente tomar una decisión si vas a caminar con ello o no vas a caminar con ello pero que el Señor la quiere la quiere en Tabasco así es que nada más tú le dices al Señor si sí o si no ¿verdad? Él no es para que nadie se sienta culpable ni presiona a nadie Él sus proyectos los hace y si alguien no puede él busca a alguien más con la semilla y lo hace ¿verdad? pero yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro paz en tu corazón que no sientas ningún problema al respecto gracias Señor amados de Mérida pónganse en pie Mérida es un lugar puntual para todo el territorio mexicano estos días que han estado aquí ha sido como mucho lo que han recibido pero tienen que sentarse ustedes y absorberlo impartirlo con sabiduría a su gente a los que ustedes saben y te dice el Señor que si tú estás definido si tú estás claro que es lo que Dios quiere y que la iglesia gobernante es la que hace presencia y es la que puede transformar las cosas Dios te dará la gente correcta que no confíes en las personas no confíes en los hombres no confíes en la gente confía en el Señor que Él sabe mejor que tú qué es lo que necesitas pero el Señor quiere hacer de ustedes una iglesia que marque presencia no solamente en Mérida en todo Yucatán y en Campeche Quintana Roo los quiere expandir pero la semilla tiene que ser pura no podemos tener semillas híbridas ni manipuladas por el hombre tiene que ser la semilla a la manera de Dios cuando el hombre mete su mano trastoca la genética y ya deja de ser a la manera de Dios así que todavía hay cosas a las cuales hay que renunciar hay que despojarse cosas que chocan quizá con lo que sabíamos con lo que conocíamos pero el Señor los ama tanto les está dando la oportunidad de tomar esa decisión que no se preocupen de cuánta gente hay porque varias veces lo ha dicho el Señor Él no cuenta cabezas cuenta la estatura de los que están y cómo pueden mover las cosas en ese lugar los veo como una congregación fuerte en liberación fuerte en oración en intercesión fuerte en milagros en sanidades pero mantengan la pureza de lo que Dios quiere Silvia el Señor te establece como pastora en Campeche no tengas temor no tengas miedo aunque eres una médica una doctora vas a seguirlo siendo pero el Señor te va a usar aún con las personas con las que tengas contacto ahí en el hospital y aún con personas que sean tus colegas no tengas temor no estés pensando a quién me van a mandar y quién va a hacer esto eres tú tú eres la llamada está la genética en ti son una familia de reino tú y tus hijos van a servir al Señor con excelencia yo te bendigo te desato te suelto para todo lo glorioso que Dios quiere hacer en Campeche en el nombre de Jesús y aunque te hace falta estar yendo a Mérida ya es como que la plantita está lista en el vivero para ser trasplantada así es que ahora agarra fuerza que estés plantada junto a corrientes de agua para que esa planta no perezca sino que dé buen fruto los bendigo con todo mi corazón y declaro que van en un nuevo nivel de autoridad que era importante que estuvieran era importante que vinieran porque lo que Dios quiere hacer es de mucha responsabilidad sean extremadamente bendecidos en el nombre de Jesús Padre gracias gracias la iglesia de la Seiva casa de Júbilo pónganse de pie por favor gracias Jesús gracias Jesús mientras el otro día oraba por ustedes yo vi que haya habido un trabajo de lo oculto en contra de la congregación no es nuevo para ustedes creo que lo saben pero yo quiero ahora en el nombre poderoso de Jesús una vez más declarar que ese dardo del infierno está quebrantado en contra de casa de Júbilo y declaro en el nombre poderosísimo de Jesucristo que ustedes se levantan en un nuevo nivel de autoridad y de santidad porque la santidad y la justicia en sus corazones hará que toda tiniebla retroceda declaro un nivel de libertad en sus vidas un nivel de comunión con el Padre a través del Espíritu Santo que hará que se aleje toda tiniebla tomen autoridad y declaren y decreten la liberación en su casa en la casa espiritual que Dios les ha dado ha habido portillos abiertos a través de los cuales ha prosperado los dardos que el enemigo envió necesitas hija escudriñar y meterte con Dios para que Él te muestre que portillos hay que están afectando para que los puedan cerrar y puedan echar fuera toda tiniebla que ha querido venir para destruir la obra de Dios en esa ciudad porque ustedes son los llamados a establecer la obra del Espíritu y yo vengo declarando una sanidad integral en tu vida quebranto todo dardo de enfermedad que el infierno levantó en tu contra vengo quebrantando toda destrucción Esther ponle la mano por favor a Lady en el nombre poderoso de Jesús vengo declarando ahora por el poder de la palabra que se destruye todo dardo de enfermedad toda iniquidad que fue activada por dardos del infierno aún de malignidad aún de herencias de enfermedades malignas ahora mismo la declaramos inoperante declaro una tiroides saludable una tiroides nueva declaramos ahora la presión arterial que se somete a la obediencia a Cristo y entra en armonía todo tu ser la circulación todo tu ser entra en armonía entra en el orden divino en el nombre poderoso de Jesús bendita sea mujer esforzada y valiente bendita sea sea quitada toda esquirla que se le pegó en el camino sea arrancada ahora todo lo que se le pegó todo lo que quiso prenderse a su cuerpo físico en el nombre de Jesús lo declaro inoperante ahora y declaro que sólo opera la vida del todo pedroso la vida del resucitado la vida del santo de Israel operando y fluyendo en ti en el nombre precioso de Jesús muchas gracias Señor muchas gracias Padre yo bendigo a mis amados de Tegucigalpa declaro Señor la obra poderosa de tu espíritu renovando todas las cosas en ellos entran en un tiempo de renovación de renovación en el espíritu mujer de Dios mujer esforzada mujer valiente en el nombre de Jesús declaro que tu corazón está afincado y afirmado en el Dios todopoderoso declaro en el nombre de Jesús que tu confianza no estará en fuerza en caballos no estará en ayunos tu confianza no estará en lo que hagas sino que en el Padre que te amó primero en el Dios que te amó gratis y que te amó por gracia en el nombre de Jesús no tendrás temor de hablar la verdad no tendrás temor de decir como las cosas son porque en tu espíritu está la claridad pero a veces por querer quedar bien con las personas quedando bien con los hombres has desagradado a Dios y te dice el Espíritu de Dios que agradez al Padre al que te ha sustentado al que te ha dado promesas al que te ha dicho que toda tu casa servirá Jehová porque tus hijos serán los que reparen las ruinas antiguas y las calzadas para habitar serán reparadores de portillos en el nombre de Jesús pero la semilla que está en tu vientre la semilla incorruptible tienes que parir de nuevo a tus hijos tienes que meterlos al vientre y volverlos a parir con una genética superior diferente no contaminada pura en el nombre de Jesús aunque el parto es doloroso valdrá la pena valdrá la pena porque son una congregación no contaminada por política no contaminada por intereses mundanos y Tegucigalpa los necesita bendito sean en el nombre de Jesús declaramos que toda levadura va a poder salir que serán limpiados purificados que toda levadura podrá salir de ustedes para servir en el espíritu al Dios todopoderoso y maizó va a ser que re ve 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 ra 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 libre y camaisó Dios te da la oportunidad de volar en un tiempo nuevo porque serás escudero de tu madre y maizó con una nueva genética y maizó va 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 y maizó va 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 y sé Dios quiere de ti más evangelismo aunque vas a edificar a los tuyos pero ellos serán como un equipo que te acompañe que te apoye pero Honduras necesita de la palabra que sale de tu boca saldrá una palabra llena de vida llena de poder y muchos creerán y muchos nacerán de nuevo a través de esa palabra en el nombre de Jesús Dios quiere que seas original y genuino porque Él te ha dado lo tuyo que no copies de nadie aún de aquellos que admiras sino que aquí está el depósito cercano a tu corazón está la palabra aquí cerca de tu boca rima y so va 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 hablo salud a tu vida hablo salud completa a tu vida declaro renovada tu mente renovado tu cerebro renovada las conexiones nerviosas en el nombre de Jesús y me hizo va 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 y que re me hizo va 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 y sé que re me me hizo has dicho como lo voy a hacer como lo voy a lograr la gente no quiere no te preocupes no te preocupes de la gente no dependas de la gente mira al Dios todo poderoso porque él mira tu corazón y tu anhelo porque los ha visto como hijos obedientes el Espíritu de Dios puede en un abrir y cerrar de ojos en un instante en un día hacer todos los cambios que él necesita hacer confía en el Señor confía en el Señor y ma y so va 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 y sé todo tu organismo se alinee todo tu organismo entra en la armonía del todo poderoso ahora declaro la salud en todos tus órganos todos tus tejidos todo tu ser entra en una dimensión de salud sobrenatural en el nombre de Jesús tienes que empezar a delegar tienes que empezar a delegar tienes que empezar a delegar porque tu labor es apostólica y vas a tener que establecer pastores en cada lugar porque tú te tienes que mover de lugar a lugar y te veo yendo de una montaña a otra montaña y de un lugar a otro lugar delega para que nada te ate que nada te atrase que puedas moverte sin temor de dejar descuidadas las ovejas enséñale a tu gente a depender del todopoderoso y no de la fuerza humana enséñales a ellos a sembrar a sembrar aunque no tengan para que salgan de la condición porque Dios quiere algo algo especial que se diga que se diga que el Señor levantó del muladar al pobre y lo hizo sentar con príncipes oh maizo ba 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 y se y maizo fatita quiero que vengas y que le impartas a la pastora consuelo y maizo ba 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 y si el Señor te toma en vino mejor todavía y remeiz ba 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 el gozo del Señor ha sido tu fuerza el gozo del Señor ha sido tu fuerza de eso le vas a activar y le vas a impartir y maizo mamá y póngase en pie pastora póngase en pie iglesia adore al todopoderoso alabe al que vive por los siglos y maizo la menospreciada la no recibida resulta que es la conexión con el espíritu oh serás honrada serás reconocida maizo baizo porque esta nueva generación será la que haga levantar el plantillo en Comayagua plantillo de Jehová serán llamados árboles de justicia oh maizo activada ahora te imparto te imparto de la pasión por la palabra te imparto ahora de la fuerza de Dios que hay en mi vida el vigor para hacer crecer a los hijos para dar a luz hijos que están atorados todavía no han sido dados a luz pero este vientre los dará luz y maizo ba 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 y sé vamos alabe al Señor serán llamados plantillos de Jehová para gloria suya aquellos que han sido liberados aquellos que han salido del pozo cenagoso aquellos que un día estuvieron en opresión hoy somos plantillos de Jehová para gloria suya tenemos que estar con nuestras raíces junto a las corrientes de las aguas no puedes alejarte de las corrientes de las aguas tienes que dar fruto tienes que dar fruto oh maizo ba 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 sabe que la la Biblia comienza con un libro el libro de la vida en medio de la calle en medio de la ciudad y es alimentado por un río que sale de debajo del trono y en apocalipsis otra vez el árbol de la vida lo ves en medio de la ciudad uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida pero hoy día hoy día el árbol de la vida está dentro de ti está en tu corazón tus raíces tienen que estar afincadas en el Espíritu Santo junto a las corrientes de las aguas vamos mueve tus manos que esas son tus hojas esas son tus hojas que son sanidad para las naciones mueve tus manos que traen sanidad a las naciones porque las naciones que han estado heridas necesitan de ti oh tienes la provisión tienes la vida tienes la vida de Dios tienes la vida del Espíritu para llevar sanidad a las naciones manos que han trabajado duro pero Dios quiere que ya no tengas el dinero con el sudor de tu frente sino que alargues tu mano y tómete el fruto porque la bendición está en tu vientre espiritual porque la prosperidad está dentro de ti y hay un llamado poderoso hay un llamado profético en tu vida que tienes que desarrollar oh my soul el Señor te prefijo los tiempos y te marcará los tiempos y te hará saber los tiempos de cada estación y de cada lugar oh my soul ba 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 y sé y my aún el nacimiento de tu hijo te marca un tiempo y tú sabrás qué tiempo es has anhelado tanto y has esperado tantos momentos de ser padre y eso te marcará algo diferente porque aún va a internecer más tu corazón y lo que antes no podías quizás recibir cariño y abrir tu corazón a través de ese bebé lo vas a lograr porque él va a traer ternura a ti y va a desarrollar cosas que estaban detenidas por lo tanto el nacimiento de Luca Daniel traerá para ti un nuevo tiempo bendito el fruto de tu vientre bendito el fruto de tu vientre bendito bendito el llamamiento apostólico de este varoncito oh my soul ba 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 y sé le vas a impartir desde ahora le vas a impartir ternura desde ahora le vas a impartir desde ahora el amor al Señor oh my soul ba 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 y lo vas a enseñar que él no estará arraigado a ninguna tierra ninguna cultura ningún lugar porque él no será ni hondureño ni argentino será ciudadano de los cielos él será ciudadano de todas las partes del mundo porque tendrá un llamado por las naciones que aprenda a conocer la voz de Jehová su Dios desde ahora oh ramai su ba 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 y si hoy espíritu de Dios espíritu de Dios vamos conéctese con el Espíritu Santo conéctese a través del Espíritu Santo con el Padre porque el Señor quiere hablar a muchos quiere hablar a muchos bendigo tu vida varón de Dios bendigo tu casa bendigo a tus hijos bendigo a tu hijo mayor y envío una palabra de restauración total reciba una palabra de vida para él oh ramai porque aún está siendo más procesado tú y tu esposa porque Dios quiere un fruto deleitoso carácter refinado totalmente bendito seas porque llegará un momento que donde quiera que tú te pares la presencia de Dios marcará una diferencia aunque no hables porque el carácter del Señor estará tan cincelado en ti no cuestiones a Dios solo dale gracias él está en medio de todo el proceso él está en medio de toda la situación pero él ya te dio la victoria es con su fuerza bendigo gracias por lo que sembraste en esta casa las puertas se comienzan a abrir en las naciones nos sentimos honrados de ser las primicias pero lo que tú tienes no lo puedes dejar solo para la Argentina las naciones de la tierra necesitan y anhelan lo que está dentro de ti porque el Señor te estuvo formando forjando cincelando preparando para este tiempo y para este día porque las naciones han gemido y han clamado esperando la voz a través tuya aún cuando vayas a otras naciones algunos dirán yo ya conocía esa voz porque no es casualidad que tu voz salga por la radio muchos conocen tu voz aunque no conozcan la persona irás a Brasil irás a Chile y países que ya Dios ha puesto en tu corazón pero Europa se va a abrir para ti dile a tu esposa que prepare pastores en la casa porque ella comenzará a viajar contigo porque ha sido el deseo de tu corazón y el deseo de ella varón del secreto de Dios varón de la palabra Honduras te bendice y te abre las puertas porque vendrás más veces a Honduras bendito bendito vamos levante su voz levante su voz levante su voz levante su voz en adoración al Todopoderoso te amamos Señor y te anhelamos te anhelamos con todo el corazón Señor te anhelamos te anhelamos anhelamos la intimidad contigo anhelamos Señor tu presencia necesita más intimidad más tiempo en el secreto el Señor te pondrá los administradores correctos pero hay una gracia particular de Dios en tu vida que nadie más tiene por eso necesitas porque no puedes ser sustituido por otro eres especial y particular pero el Señor quiere revelarte y darte tantas cosas cuida tus tiempos cuida como como distribuyes el tiempo hoy Espíritu de Dios sobre toda cosa guardada guarda tu corazón no importa lo que oigas lo que veas guarda tu corazón ay Santo 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 Espíritu de Dios Espíritu Santo de Dios ay Señor sus pies se han alineado sus pies se han alineado gracias Jesús gracias Señor plantillo de Jehová seremos llamados somos llamados y aquellos a los que tú libertes también serán plantillo de Jehová declaramos una multiplicación declaramos la expansión que Dios ha dicho declaramos el ensanchamiento declaramos ahora Señor la expansión de acuerdo a tu naturaleza en el nombre de Jesús Santo cantamos Pastor Elías y los llamarán plantillo de Jehová árboles de justicia para gloria y los llamarán y los llamarán sacerdotes de Jehová ministros de Dios con su gloria brillarán y los llamarán y los llamarán sacerdotes y los llamarán y los llamarán y los llamarán sacerdotes de Jehová ministros de Jehová y los llamarán su gloria brillarán y los llamarán y los llamarán sacerdotes y los llamarán y los llamarán y los llamarán sacerdotes doble honra y tendrá perpetuo gozo y en lugar de vuestra confusión y en lugar de vuestra deshonra os alabarán en sus heridades y en sus tierras coserán doble honra y tendrá perpetuo gozo y los llamarán planchillo de Jehová árboles de justicia arreglo bien suya y los llamarán sacerdotes de Jehová ministros de Dios con su gloria brillarán y en lugar de vuestra confusión y en lugar de vuestra deshonra os alabarán en sus heridades y en sus tierras coserán doble honra y tendrá perpetuo gozo y en lugar de vuestra confusión y en lugar de vuestra deshonra os alabarán en sus heridades y en sus tierras coserán doble honra y tendrá perfecto gozo y los llamarán cantillo de Jehová a la gloria de Jehová a la gloria suya y los llamarán sacerdotes de Jehová ministros de Dios con su gloria brillarán con su gloria con su gloria con su gloria con su gloria aleluya 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 amiguitos hijas del Dios todopoderoso nos han honrado y seguiremos siendo honrados por su presencia por acompañarnos en este aniversario más gracias de veras ustedes son la honra de esta casa gracias por su presencia yo sé que algunos han viajado de largo para estar con nosotros bendecimos pastor Rebolleda pastor Nesto por acompañarnos esta mañana realmente en vez de irse al shopping allá a comprar decidieron venir a acompañarnos gracias de veras bendecimos y realmente que el Señor pues ha estado con nosotros y saben que les quería nada más compartir un último detalle ese del árbol grande que creció al lado de la casa en la montaña mi esposa pues no lo contó completo yo les voy a decir algo así un poquito a la carrera allá de pie para que yo creo que están cansados de estar sentados alrededor de la casita sembramos como 10 eucaliptos y uno de ellos se fue en crecimiento exagerado una diferencia abismal de ser un eucalipto de este tamaño y los demás eran de este tamaño el diámetro del tronco y yo decía que habrá pasado con ese árbol yo siempre dije de seguro encontró una veta de agua allá abajo que lo hizo crecer tanto resulta que nosotros casi no íbamos allá pero en el transcurso de un año el eucalipto era el doble de alto de este techo y los demás no le llegaban ni a la tercera parte y era que la raíz de él se había metido en el drenaje del agua y pudo crecer tanto hermanos sembrados junto a la corriente de agua el agua del Espíritu Santo creceremos y creceremos y no dejaremos de crecer hasta llegar a donde él quiere que lleguemos la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes nos abrazamos más tardes les amamos mucho bendito sea Dios el agua del Espíritu Santo